La Plataforma Alicantina por Ucrania, como relata su impulsor Manuel de Santes, se creó para organizar a la sociedad civil ante la llegada de refugiados ucranianos a la provincia de Alicante. La plataforma no tiene como función el discutir sobre lo que está pasando. La plataforma tiene como función entender que en un momento determinado pueden venir 5.000, 10.000 refugiados a la provincia de Alicante y en ese momento la sociedad civil tiene que dar una respuesta. Y la manera de dar una respuesta es organizándonos entre todos para ofrecer la máxima eficiencia y el máximo servicio a nuestras autoridades. Por esta razón se han encargado de organizar un tejido de sociedad civil. Entrando a la página web de la Plataforma Alicantina por Ucrania se puede acceder a una información detallada de esta entidad, además de conocer sus objetivos. Cualquier persona física u organización puede ayudar a que miles de refugiados logren instalarse e integrarse en la provincia de Alicante. Diversas entidades alicantinas, empresas y familias, al igual que 12TV, ya forman parte de esta plataforma. La PAU, vinculada a la Universidad de Alicante, hace un llamamiento a las familias y empresas para coordinar y preparar las infraestructuras necesarias.